Música Os quiero explicar brevemente lo que es Libera tu talento Bueno, yo soy abogado y a la vez formador Y Libera tu talento tiene como objetivo el tratar de llegar a esas competencias ligadas a la inteligencia emocional que todo ser humano necesita desplegar para alcanzar esa mejor versión de sí misma Y lo que tratamos es de que uno alcance ese sentido interior desde el cual partir cada día con pasión, con ilusión con ganas en el trabajo diario Nos gusta decir siempre que el ser humano es una unidad En esa unidad tratamos de entendernos de forma amplia No solamente somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y en un ser corpore, o sea, somos un ser que piensa, que siente, que hace, actúa Eso nos permite darnos cuenta que hay una distancia interior de gobierno de uno mismo De reconocimiento de uno mismo que hace que la inercia, el día a día, no se apodere de nosotros Y que podamos tener esa, atesorar toda esa energía, toda esa capacidad de inteligencia operativa, pues al 100% Tratamos también de acompañar a nivel personal, de acompañarse de muchos años a nivel personal A todo aquel que quiera transformar su vida A aquel que no ha entrado, pues quiera iniciar un cambio Que existe tener herramientas para acometerlo Y después también para tratar de vertebrar desde esa unidad interior Todo lo que es la conformación de la familia, que es la primera célula que tenemos que cuidar ¡Gracias!